Orlando José Figuera, de 21 años, fue apunalado y quemado por unos manifestantes antigubernamentales el sábado. El presidente Nicolás Maduro afirma que la agresión fue por ser chavista y que refleja el odio de sectores de oposición en medio un clima de fuerte tensión en el que ya han muerto al menos 51 personas. Gracias por ver el video.